El primero ya ha pasado otra vez, estará llegando, estará llegando ya. Lo que pasa es que claro, ha doblado muchísimo. Si, si, si. Si pensé que le faltaba otra vuelta más. No, 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 no. La cabeza ya, la cabeza ya va a entrar. Estará entrando ya. ¡Hola, Juanjo! La cabeza se va entrando ya. Ahí, ahí. ¿Qué te queda una? Bueno, pues vamos para allá. Venga, alegro, hasta luego. ¡Vamos, hermano! ¿Vale, sí, no, no, ya? ¡Vale, sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.